Claro que sí, llegó Yuya Preta Arriba, hola papá Dito Producciones Sí Con el sabor de siempre Pa' que lo goce R.B. Records Elabora, elabora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y saltando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz está de mar Hila, 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 hile Oh, oh, oh Hila, hila, hile Oh, oh, oh Hila, hila, hile Oh, oh, oh Este sello del habla Te saluda con amor Hila, 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 hile Oh, oh, oh Hila, hila, hile Oh, oh, oh Hila, 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 hile Oh, 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 oh Este sello del habla Te saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, 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 palma, palma Y bailando sin parar Un pasito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz está de mar Hila, 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 hile Oh, oh, oh Hila, hila, hile Oh, oh, oh Hila, 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 hile Oh, oh, oh Este sello del habla Te saluda con amor ¡Sí! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y saltando sin parar Un pasito para el frente